¡Mis vidas! Hola, soy Pepper Spin y hoy te vengo a divertir con un maravilloso video. Esta semana traigo algo muy diferente a lo que siempre estoy acostumbrado a subir en mi canal, mis vidas. Y es las mejores películas de animación, no de Disney, con las que yo crecí, que son los años 90. Pero también pues ahí vienen incluidas unas cuantas de los 80, porque pues esas películas fueron las que me tocaron, mi vida. Aclaro que la enumeración de las películas es desde la más fea a la mejor, mi vida. Y obviamente es desde mi muy humilde punto de vista. Así es que, ¡comenzamos! Pues bueno, mis vidas, este conteo de películas lo hacemos para todas estas personas que somos nostálgicas y que recordamos cosas muy bonitas cuando vemos estas películas que nos marcaron nuestra infancia. También, seguramente, ahora son los papás que quieren poner una película bonita a los niños de esta época. Pues empezamos el conteo con el número 21. Y esta película es Spirit. Está en el número 21 porque, pues obviamente no me gustó ni madres esta película. Si les soy honesto, pues no está mala, pero pues a lo mejor es que yo soy muy niña, mis vidas. ¿Y qué les digo? No soy niña, no soy niña, ya les dije. Pero bueno, esta película nos narra la historia de un caballito que crece libremente. Es la representación de la libertad. Pero hay un conflicto entre indios y civilizados que los querían civilizar y que los querían tener de esclavos. Pues resulta que en esta película atrapan a Spirit. Y pues que lo quieren domar y lo quieren domar. Pero es un caballo que representa la libertad y no se deja. Y total que luego se hacen amigos Un Indio y el Spirit. Y pues véanla. A mí no me gustó, pero les digo, soy muy niña, muy niña. Es que se le nota. Como a ti se te ve que eres una chica decente, chula. Muchas gracias. Sí estoy decente, pero no soy chica. Soy hombre. Me llamo Juan José. En el número 20 sigue Mamá, soy un pez. Esta película sí me gustó más, sin embargo, pues obviamente está en este ranking así, lo más abajo. Porque pues, así como que tú digas que me entretenía y guau, pues no. La llegué a ver alguna vez en el canal 5. Y pues, hay dos, tres. Pues se trata de unos niños que son bien traviesos. Y se meten en un laboratorio donde se toman unas pociones que los convierten en pescados. Y pues bueno, trata de la historia de que estos pescados llegan al mar. La niña más, la niña chilleta se convierte en una estrella de mar. Y pues bueno, ahí tienen que encontrar la manera de convertirse nuevamente en humanos. La número 19 es ni más ni menos que Mi vecino Totoro. Esta película en lo personal sí se me hace buena, mas sin embargo no fue de mis favoritas, mis vidas. Se trata de una mamá que está enferma y un papá que llega con las niñas a vivir al campo, mis vidas. Y pues, estas niñas tienen una habilidad sobrenatural de ver criaturas que nadie puede ver. Como entre ellas el Totoro, que es un animalón que cae re bien. Y pues bueno, a mí no me gusta mucho porque no pasa demasiadas cosas en la película. Digamos que siempre está como en el mismo mood. No hay tantos saltos, entonces no me gustó tanto por eso. Pero se me hace una buena película. Número 18, Pulgarcita. Esta película, pues sí, sí me gustaba. No es como la mejor del mundo, pero tiene cositas interesantes. Pues resulta que es la historia que todos conocemos de la Pulgarcita que nace de una flor. Porque una señora bien sola quería una niña. Pero la Pulgarcita estaba bien mensa. Y pues se enamora de un príncipe. El príncipe se va a casar con ella, pero... ¡Ay! Pues que se la roban. Y pues véanla porque pues está buena. A mí, sinceramente, y por la razón por la que me gustaba esta película, es por un personaje que era la sapo. Que tenía unas chichotas y que bailaba. Que era una suegra desgraciada. Que quería casar a la Pulgarcita con un viejo horrible, con un sapo asqueroso. Y solo cabe destacar que Judy Benson fue la que le dio la voz a Pulgarcita. Y Judy Benson, pues, ¿quién es? Es la que le dio la voz original a Ariel, en las películas de Disney. Lo que me encantaba de Pulgarcita es que había un pájaro bien joto, mi vida. ¡Ay! Pues eso sí, mendigos. Y también le brinco a los clientes, mendigos. Porque desde esa edad, yo ya sabía qué pedo. Y pues tiene canciones interesantes. A mí, normalmente, las películas de animación que me gustan, tienen canciones. Pero sobre todo, esta de la sapachichona estaba buenísima. En el puesto número 17, mis vidas, tenemos al último unicornio. Y esta es una película muy buena. Porque pues nos habla de la extinción de los unicornios. Nadie, nada, saben qué pasó con los unicornios. Pero en realidad, es que había un toro rojo. Que era amigo de un rey desgraciado. Que querían tener a todos los unicornios cautivos. Y saben dónde los tenían atrapados. En el fondo del mar, mis vidas. O algo así me acuerdo. El chiste es que es una historia bastante interesante. La verdad es que esta película es de animación japonesa y se me hace muy buena. Al personaje que más claro tengo en mis recuerdos es un mallito. Y unos viejos desgraciados. Eran dos monos que creían en Robin Hood y algo así. Está buena la peli. La verdad es que está llena de magia. Llena de emociones. Bonita. Véanla. La verdad es que está muy buena. Después sigue el cascanueces, mis vidas. Esta película es del tío Rosenmayer. Que siempre empezaba así contándonos que le regalaba un mono a su sobrina. Y pues ahí esta sobrina vive toda esta historia del cascanueces. Bastante interesante. Fíjense que a mí me gustaba esta historia. Porque el cascanueces. O sea, yo estaba bien chiquito. Y yo veía el cascanueces. Y yo sentía cosas bien bonitas por el cascanueces, mis vidas. Desde ese día sabía que iba a cascar nueces, mis vidas. Si yo no sé qué hago en este programa de pervertidos Jotos. De humor negro. Bueno, de humor rosario. ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Seguimos con el número 15. El vuelo de los dragones. ¿Qué película tan buena? Pues bueno, total. Que se trata de un científico que viaja en el tiempo al pasado, mis vidas. Y llega a esta época de castillos y dragones, con magos, con brujos. Esta película marcó mi vida mucho porque a mí me encantan los dragones. Toda película que tuvo dragones me mamó. Me encantó. A mí esta película me gustaba mucho. La vi poco porque la pasaban en Cartoon Network muy de vez en cuando. Pues está buena la historia. Pues me acuerdo mucho que hay un villano perverso que es un viejo horroroso. Así, un teporo chorroroso. Que era todo rojo. El dragón rojo. Y que se convierte en un dragón de 7000 cabezas. Soy yo. Yo soy invencible. La número 14 es La princesa y el cisne. Mejor conocida como El lago de los cisnes. Ahora sí que en el ballet. Es una historia bastante interesante. La verdad es que esta película sí me gusta mucho. Trae muchas canciones. Es la princesa Odette. Que la quieren casar con el príncipe. Que no me acuerdo cómo se llama. Total que tiene canciones súper divertidas. Me acuerdo de que empieza la película con una que dice así como... Yo no le encuentro diversión. Y que se odiaban. La princesa odiaba al príncipe. Y le hacían travesuras a la princesa. Esta película me gusta porque a mí me encantan los villanos. Si las historias tienen un buen villano. Me encantan. A mí siempre me encantaron los villanos. Por eso ahora que soy actor me encanta ser villanos mis vidas. Existe un brujo malvado que no me acuerdo cómo se llama. Que se podía transformar en un monstruo. Un murciélago creo así grandísimo. Padrísima. A mí me encantaba eso. Me encantaba que se roban a la princesa Odette. El brujo trata de casarse con la princesa para hacerse rey. La princesa le dice vete a la fregada. Y entonces el brujo la hechiza a convertirse en cisne. Y de vez en cuando con la luna se convertía en Odette. Otra vez. La número 13 es la reina de las nieves. Esta película a mí me encantaba. Y recuerdo mucho que la pasaban en el canal 11. Se trata de una bruja poderosa. Que tenía el poder de congelar todo. Llega el invierno. Hay dos muchachitos. Un niño y una niña. Y el detalle es que la niña tiene que rescatar al muchacho. Porque el muchacho quedó embrujado por la reina de las nieves. Pues es esta niña que tiene que ir a buscar al chavo. Que me acuerdo que el chavo se estaba congelando en las piernas de la bruja. Después sigue el número 12. Esta película es bastante buena. Pie pequeño en busca del valle encantado. La verdad es que a mí esta película sí me gustaba bastante. Se me hace un poquito cruda. Porque pues bueno hay un villano maloso malvado. Que por eso me gusta. Que se llama diente agudo. Es un tironosaurio rex. Que se come a los herbívoros. Y que le parte su madre a la mamá de piecito. Y pues está triste la película por la parte de la mamá agonizante. Pero fuera de eso está muy bonita porque habla de cómo Piecito conoce a Cera, a Doc Spike y a otros. Y total que se juntan para buscar al valle encantado. Porque todos los papás perdieron a sus chamacos. En el número 11. El camino hacia el dorado. Esta película se me hacía muy buena. Tenía buenas canciones. Son dos españoletes que son estafadores. Y por andar en sus estafas. Encuentran un mapa que los lleva hacia el dorado. Lo que no contaba en mis vidas es que el mismísimo Hernán Cortés iba a ir detrás de ellos. Ahora sí que está interesante porque es un poquito lo que pasó cuando llegan los españoles a México. Porque de alguna manera estos españoles fingen ser dioses. La número 10. Esta película me encanta. Es Todos los perros van al cielo. Se trata de un pastor alemán y un salchicha. Que eran pero tremendos. Eran jugadores de póker. Eran así como gángster acá. Gángster sin hacerle daño a nadie. Pero estaba Scarface. Que era un perro bulldog. Que manda a matar al pastor alemán. Total que el pastor alemán se muere. Pues total que el pastor alemán llega al cielo. Y se roba un reloj. Y entonces regresa ahora sí a la tierra. Y en lugar de enmendar sus errores anda haciendo puras desgracias. Total que se encuentra en una huerfanita. Que ahí está preciosa la huerfanita. Se parece a Blancanieves. Que la usan porque es una huerfanita que tiene el poder de hablar con los animales. Y la usan para hacer apoyo. Tiene una secuela esta película. La verdad es que es buena. Pero pues las dejamos en el mismo nivel. La verdad es que la secuela no está tan chida. Pero está buena. Como lo habrán notado. Del 10 para abajo ya llegamos con mis favoritos. Ahora sigue el número 9. Ay mis vidas. Esta película me encantaba. Pero la pasaban muy poquito. Se llama El Pequeño Nemo. Pues total que es un muchachito que siempre anda en pijama blanca. Resulta que despierto veo un circo y después se va a dormir. Y después resulta que su cámara mágica mis vidas. Pues ya se va volando al infinito y llega a un mundo mágico. En donde se encuentra una princesa de la cual se enamora perdidamente. Hay un duque que es bastante simpático. Pero hay una sombra que representa el miedo, la oscuridad, todo lo malo. Y nuestro querido Nemo como buen protagonista deja escapar esa sombra malvada. Veanla la verdad es que está muy buena. Después seguimos con La Ratoncita Valiente. O como El Jardín Secreto de la señora Beatsby. Y ya ven que en cada país le ponen diferente. Pues resulta que esta película me fascina. Es de una ratoncita que tiene una capa roja. Ella en mamá luchona, poderosa. Pues resulta que se le muere el marido mis vidas. Pero el marido tenía secretos bien interesantes. Pues resulta que el marido era una rata de laboratorio. Que a la ratoncita se le enferma un hijo de neumonía. Ya que va con el doctor le dicen que no puede sacar al niño de la casa. Pero resulta que tienen que hacer la mudanza. Porque el granjero, Saragüey o algo así. Pues resulta que iba a ser temporada de cosechas. Y por eso tenían que cambiar la casa de lugar. Entonces la ratoncita va a pedir ayuda. Se encuentra con una rata gigante que se llama Nicodemus. Que era una rata mágica. Y pues hasta ahí se las dejo para no spoileársela. Pero está buenísima. En el puesto número 7 tenemos Ants. Que es una película buenísima, buenísima para la época en que fue hecha. Fue la primer película de animación en 3D. La verdad es que tiene un humor bastante pícaro. Está bien interesante. Pues es una hormiguita. Que aparte de todo lo interesante de esta película. Es que salió al mismo tiempo que Bichos. Salió exactamente el mismo año. Y casi casi que un mes antes o un mes después. Fue la competencia directa. Y no me acuerdo. Creo que el protagonista se llama Seth. Y tenía un amigo super mamado. Este viejo. Total que es hormiga. Era bien problemática. Y que meten problemas a la princesa. En el número 6 tenemos a Fieble. Un cuento americano. Esta película. Ay me encanta. Es de mis favoritas. Resulta que Fieble es un ratoncito. Yo les puedo decir. Fieble me encanta. O sea yo lo veo. Y ay me da tanta ternura. Me encanta Fieble. Es lo máximo. Pues total que es una familia de ratoncitos rusos que se quieren mudar de su país porque los gatos son unos desgraciados en Rusia. Pues total que se embarcan en un viaje a América porque ellos piensan que en América los gatos no existen. Pues total que este ratón hermoso se pierde porque tuvieron el ataque de unos gatos. Pero en eso Fieble se encuentra a un gato maravilloso que se llama Tigre que lleva todo el peso cómico de la película. Pues total que Fieble tiene que encontrar a su familia en medio de un dramón entre los gatos y los ratones. Esta película tuvo varias secuelas. Esta película tuvo varias secuelas. Tengo entendido que fueron cuatro pero de las cuales yo solo vi la segunda que se llama Fieble va al oeste. Otra película que ponemos en el mismo puesto porque se me hace buenísima. Y en esta ocasión pues también otra vez vuelven a engañar a la familia de Fieble y le dicen que en el oeste los gatos son buena onda. Y que los gatos quieren a los ratones en el oeste. En el puesto número 5 tenemos al gigante de hierro. Es un robot del espacio que cae a la tierra y queda amnésico. Y entonces un niño va y se encuentra el robot y se hace amigo del robot. Pero como en toda buena película ya saben. Y pues ya sabrán que la NASA reportó la caída de un ovni. Y entonces pues que van a investigar y pues de eso se trata. En el puesto número 4 tenemos al príncipe de Egipto. Pues es una película muy buena. La animación está excelente. Y la música está de wow mis vidas. Es una película maravillosa. Habla del éxodo, de Moisés, de cómo libera a su pueblo. Pues de alguna manera es bíblica y toda la cosa. Pero la verdad es que las canciones están buenísimas. Y llegamos por fin a los tres primeros puestos mi vida. En el puesto número 3 está la película llamada Zack y Krista. Esta película me encantaba de chico. Es una película súper bonita que tiene un mensaje sobre el cuidado de la naturaleza. Pues resulta que Zack es un chavo guapésimo mi vida. Que se va a trabajar con unos leñadores ahí para cortar y hacer un centro comercial o algo así. Pero en este bosque donde le van a partir su madre se encuentran un montón de criaturas. Pero sobre todo unas hadas. Y de ellas sobresale Krista. Que Krista es una hada bien simpática. Pero cuando llegan los leñadores parten este tronco y liberan a esta criatura maligna que es fabulosa. Aparte de todo cabe destacar que su canción me fascina. Bueno, Zack y Krista tienen que detener a este ser. En el puesto número 2 mi vida. Que casi casi que podría ser también el 1. Porque pues ahí vamos a ese tema. Es la película de Bartók el Magnífico. Es la secuela de la película Anastasia. Y es una película fabulosa. En esta historia, si todos recuerdan a Bartók el murciélago de Rasputin. Que era un personaje súper cómico y súper divertido. Pues resulta que gustó tanto mis vidas que le hicieron una secuela. En esta secuela nos platican de la vida de Bartók. Yo supongo que es después de toda la situación de Anastasia. El Bartók es un actor. ¿Por qué creen que me encantó la película? Aparte de todo que tiene canciones muy buenas. Pero bueno, vamos parte por parte. Tiene un amigo llamado Sossi que es un oso. El Sossi es un actor azazazo. Y todas sus representaciones de un actor súper culto. Pues resulta que un villano misterioso secuestra al zar de Rusia. Llamado Iván. Que es un niño guapísimo mi vida. Guapísimo. Yo me enamoré de él cuando lo conocí. Hoy yo me enamoré de él. Le piden ayuda a Bartók para que vaya a rescatar al príncipe. Llegamos al puesto número uno. La película que marcó mi infancia. La película que más amo con todo mi corazón. Y es ni más ni menos. En el puesto número uno está... Anastasia. Así es, damas y caballeros. Esta película tan exitosa de la Fox. Así es, porque todo el mundo pensaron que era princesa Disney. Pero en realidad Anastasia es una princesa Fox. Con un villano maravilloso. Debo confesarles que cuando yo tomaba historia del mundo. Yo era feliz cuando hablaban de la revolución rusa. Porque yo tenía así súper clara a Anastasia, a Rasputin. Rasputin es un hombre despreciable. Un ser malvado, maquiavélico. Y la historia empieza con Rasputin. Cómo destruye a la familia Romanov por ser un poderoso hechicero. Lo interesante de esta historia es que realmente Rasputin tuvo unas historias muy turbias con la familia Romanov. Y lo mandaron matar. En esta película pues no lo mandan matar. Pero Rasputin hace que la revolución estalle. Entonces nuestra querida Anastasia es evidente y queda completamente noqueada. Se olvida de que ella es la Sarina. Y el único recuerdo que le queda es un dije que le dejó su abuelita diciendo ¡Juntas en París! Y pues obviamente llega Anastasia a buscar ayuda para llegar a París. Pero en ese momento dos estafadores que estaban buscando llevar a la abuelita de Anastasia con una actriz que fingiera ser Anastasia para cobrar una recompensa muy grande tienen la suerte de toparse con ella. Entonces empiezan a vivir una serie de aventuras increíbles porque al estar Anastasia con vida Rasputin renace de la muerte para cobrarle la vida. Y ahora mi oscuro propósito se realizará ¡Y la última de los Romanov morirá! Y pues bueno mi vida, si te gustó este video ¡Ay déjame un gran like! Para apoyar este canal. También suscríbete al canal y pues obvio no olvides activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que voy haciendo día con día, semana con semana. También mi vida, pues ahí te encargo que ahí abajito me comentes ¿Qué te pareció el video? ¿Te gustó o no te gustó? ¡Ay tú dime lo que tú quieras! Para que hagamos crecer esta comunidad ¡Grande, grande! También, por favor, comparte este video en todas tus redes sociales para que este tu hermoso canal crezca y llegue a todo el mundo. Y pues bueno, aquí están apareciendo todas mis redes sociales para que podamos platicar para que podamos tener contacto cuerpo a cuerpo Bueno, cuerpo a cuerpo no Pero sí, para que podamos platicar para que me digas qué te parecen mis videos para que me des consejos de ¿Sabes qué? Yo creo que podrías hablar de esto No sé mis vidas, ustedes ahí apoyen Apoyen al artista Hay talento, solo falta apoyarlo Sin más por decirte mi vida Me despido, no sin antes Mandarte un besote bien tronado a donde quiera que te encuentres Y pues nos vemos hasta el próximo video ¡Champán! 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 Gracias.